¡Vale! ¡Pónganse, pónganse todos por acá! Hoy es primero de octubre, es el Día Internacional de la Longevidad, y por eso estamos organizando esta primera marcha en Madrid, el Día Internacional de la Longevidad, celebrado en varias capitales del mundo. Estamos celebrando en Bruselas, en Berlín, en París, en Tel Aviv, en San Francisco, en Nueva York y otras ciudades del mundo, y aquí en Madrid, en Madrid vamos a tener cuatro paradas. Esta es la primera parada en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hemos entregado la Declaración de Madrid por la Longevidad a la Presidenta Isabel Díaz Ayuso, hasta que no controlemos lo que causa el envejecimiento, no curaremos enfermedades degenerativas. Hay que parar el envejecimiento. ¡Stop envejecimiento! ¡Stop envejecimiento! Bueno, soy José Luis Cordeiro, coorganizador de la marcha por la longevidad. De manera que no es tan complicado descubrir la inmortalidad, porque ahora vamos a entender qué hizo el cáncer y por qué las células cancerígenas son inmortales. Desde hace una década, la comunidad longevidista mundial, aquellos que deseamos vidas extendidas, rejuvenecimiento celular, etc., se vienen reuniendo todos los años el 1 de octubre en muchas ciudades del mundo y también virtualmente, para celebrar el Día Internacional de la Longevidad. Por lo tanto, un día como hoy debemos pedir a gritos a nuestros gobernantes que hagan más, que hagan más para acabar con esta lágrima del envejecimiento, que dediquen más recursos a la investigación en biogerontología, que coordinen con investigadores alrededor del mundo que están trabajando en este campo y consiguiendo resultados ya muy importantes. Nuestros estados, nuestros gobiernos podrían estar haciendo mucho más para acabar con el envejecimiento. Sin embargo, se dedican a luchas eternas, estériles, entre las izquierdas y las derechas, que no hacen más que dividirlos, más aún si cabe. La pregunta ya no es si es posible el rejuvenecimiento, sino cuándo será posible. En el Día Internacional de la Longevidad, presentamos esta Declaración de Madrid por la Longevidad y celebramos los avances científicos hacia lo que podríamos llamar la muerte de la muerte, el momento cuando el envejecimiento sea controlable y hasta reversible, de forma que la vida no termine nunca más por una condena de muerte. Stop envejecimiento, stop envejecimiento, stop envejecimiento, stop envejecimiento. La muerte de la muerte, la muerte de la muerte. Le ha llegado el turno a la muerte de morir. Estamos cerca del rejuvenecimiento biológico. Estamos ahí de la última generación mortal y la primera generación inmortal. La generación de Madrid por la Longevidad. Estamos aquí conforme para hacer la generación de Madrid por la Longevidad, con el objetivo de buscar democratizar todo el acceso a lo que es poder retrasar el envejecimiento o incluso llegar a pararlo. Stop envejecimiento, viva la vida. Muchas gracias. Gracias. Stop envejecimiento, stop envejecimiento. Continúen. Estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación inmortal. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Entre los últimos que se mueren o los primeros que van a vivir jóvenes, indefinidamente jóvenes? Y estamos aquí, en el edificio, en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, donde le hacemos llegar esta información también al Parlamento Europeo. Sí. ¿Cuándo sea? Bueno, primero, declaración de Madrid por la Longevidad. En el Día Internacional de la Longevidad, presentamos esta Declaración de Madrid por la Longevidad. Y celebramos lo que podíamos llamar, lo viejo que éramos hoy. Porque en 25 años vamos a ser más jóvenes. Vamos a ser más jóvenes. Y tendremos que acordarnos del tiempo pasado como hoy, cuando la gente envejecía y cuando la gente moría todavía. En 25 años la muerte será opcional. Y podremos vivir biológicamente jóvenes todo el tiempo que queramos. Vivimos en tiempos mágicos, tiempos de ciencia y tecnología, tiempos de avances exponenciales. Y estamos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva Madrid! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Bueno, un aplauso, a descansar. Y bueno, pues, ya acabamos aquí, pero los que quieran nos quedamos un rato más y quizás nos tomamos un poco de resveratrol. ¡Viva! 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 ¡Gracias!